En una cápsula de un minuto pudimos enseñar y mostrar lo que sucedió este año, momentos de altas, momentos de bajas, ¿verdad que sí? Momentos difíciles, momentos de alegría, vimos que hubieron casamientos, renovación de votos, hubieron bautismos, hubieron conferencias para niños, hubo este breakthrough para la juventud, hubo administración a los matrimonios, a los líderes, tantas cosas que subieron este año y en muchas de esas también, nuestro hermano Julio partió con el Señor. Así que fue un año de victoria. Y usted a lo mejor dice, ¿pero por qué tú dices victoria? Porque si estamos aquí, estamos presentes, estamos vivos, es victoria. No sé cómo usted puede describir la palabra victoria o cómo puede describir estar en victoria, pero para mí no describo estar en victoria, es estar de pie. Es estar de pie. ¿Sabe qué? Día un mur y dijo que el que quiera estar de pies, tiene que arrodillarse más. Que eso es victoria, el hecho de que estamos aquí, estamos en pie, estamos en victoria. Estamos en diciembre 30, usted dirá, pero esto es para mañana. Bueno, Dios me dio hoy esto y hoy lo vamos a compartir. Estamos saliendo un año en par de horas, en un día y medio salimos de este año y entramos a un año nuevo. Entramos un año con nuevas luchas, con nuevas metas, salimos de un año bendecido, salimos de un año donde, como dije al principio, hubieron altas, hubieron bajas, hubieron luchas, hubieron contratiempos, hubieron momentos difíciles, hubieron momentos donde a lo mejor usted se sintió que no podía terminar, al final se sintió como que no podía alcanzar lo que se había decidido en el principio de este año, pero al final del día fue un año de gloria, fue un año bendecido, fue un año poderoso, fue un año donde crecimos juntos, donde como familia crecimos, donde como personas crecimos, como individuos crecimos. Y eso es de celebrar, ¿verdad que sí? Eso es de celebrar, porque si Dios hasta aquí nos ha traído es porque Dios nos tiene con propósitos, hay propósitos que todavía no se han cumplido, están vigentes, están pendientes de cumplirse, y Dios sabe el día, el momento, Él sabe el momento preciso para que el propósito con el cual nos llamó se cumpla, porque Dios es fiel a su palabra. Estamos saliendo un año en donde hubieron, no solamente en el mundo sucedieron muchas cosas, hemos visto en todo este año, el reloj profético de Dios está bien avanzando, ¿verdad que sí? Y esto nos deja saber como iglesia, como sus hijos, de que el Señor, como prometió una vez, le dijo a sus discípulos, que estáis mirando, este mismo Jesús que se fue, también va a volver. Cristo viene pronto otra vez, Él viene por su iglesia, Él viene por nosotros, por el cuerpo, por aquellas personas que le han dado su vida a Cristo, viene por nosotros. El Espíritu Santo, a través de este capítulo, pero el versículo 9 en específico, es el que Él puso en mi corazón para hablar en esta tarde, porque es necesario notar que sirviéndole al Señor, nos trazamos metas, y quién sabe muchas de ellas, no las pudimos lograr. ¿Verdad que sí? Muchas veces dijeron, pensaron, voy a traer a mi familiar este año, o pensaron, voy a hacer esto, pero no se logró. Metas que nos trazamos y las pusimos en las manos del Señor, al principio de este año, yo no fui el único, yo sé que todos aquí hicimos metas, que en este año queríamos alcanzar, queríamos que Dios nos llevara a que esas metas se cumplieran, pero Dios sabiendo los tiempos, Dios sabe lo que tiene preparado para el año 2019. Y leyendo esta escritura, el Espíritu Santo me ministraba y decía, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Y en esa parte del Espíritu Santo me ministraba y me decía, Omar, tú no has visto nada. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo me ministraba y me decía, tú crees que has visto mucho, pero tú no has visto nada. Porque a veces pensamos que hemos visto tanto, hemos visto mucha gloria, hemos visto tantas cosas en el Evangelio, preciosas, hemos visto en los milagros del Señor, pero a través de ese escrito del Espíritu Santo me decía, no has visto nada porque mayores cosas van a venir. Cosas grandes, cosas mayores, aún mejores para tu vida van a venir. Y me ministraba y me decía, tú no has visto nada. No creas que has visto mucho porque no has visto nada y estoy pronto a enseñarte a ti, a tu familia y a la iglesia, las cosas que estoy pronto a hacer en medio nuestro. Mira, cuando la Biblia habla de cosas, está implicando muchas cosas, está implicando milagros, está implicando prodigios, peticiones, deseos, propósitos revelados, avanzamiento, crecimiento, salvación, sanidad. Habla de algo que va a acontecer o algo que se va a manifestar. No habla de una cosa, habla de cosas, cosas, habla de algo que ha de manifestarse, algo que va a acontecer pronto. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que siempre está haciendo algo grande a nuestro favor y está haciendo algo para que nosotros avancemos en lo espiritual y para que nosotros nos agarremos más de su mano. Creo que en este año 2018, como dije varias veces, fue un año de victoria. En lo personal vi la mano del Señor, vi como Dios abría caminos para que yo y mi familia caminábamos. Vi en lo personal como Dios continúa siendo fiel a nuestras vidas. Pero sé que en el 2019 hay propósitos aún mayores para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para todos los que estamos aquí hay propósitos aún mayores. Hay personas que miran para atrás y dicen, no hice aquello, aquello no se cumplió, como que se desanima. Pero el Espíritu Santo está en esta tarde para decirte, Él no quiere que te desanimes porque algo no sucedió a tu favor de lo que tú pensabas que se iba a suceder. Él está aquí para decirte, toma ánimo en esta tarde porque cosas que ojo no vio. Miren, nosotros somos entes visuales, ¿verdad que sí? Nos gusta ver, nos gusta ver tanto que Ecclesiastes capítulo 1 y versículo 8 nos dice la palabra que el ojo ni el oído se sacien. Si puedes ponerme Ecclesiastes 1.8 para que veamos que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Como tema en esta tarde, algo grande viene para ti. Es bueno que hay una gente que quiere algo grande. Mira, la Biblia nos enseña que todas las cosas son tan fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Que es terrible, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado de lo que estamos viendo porque el ojo nunca se sacia de ver. Hay que tener cuidado de lo que estamos viendo entrando al año 2019. El oído tampoco se sacia de oír, por eso tenemos que tener cuidado de lo que estamos oyendo porque si estamos oyendo lo que a Dios no le agrada, como el ojo no se sacia de oír, no se satisface. En otra palabra, queremos escuchar más y más y más, sea bueno o sea malo. Ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. Y aquí en este versículo, Dios está dándole por donde las áreas que nos afectan nuestras vidas aún más. Miren que si el ojo es tan importante que el libro de Mateo 6.22 nos dice que el ojo es la lámpara de qué? Del cuerpo. Mateo 6.22. Entonces, el ojo no se sacia de ver. Y Dios nos dice cosas que el ojo no vio. Las cosas que tú ni has visto, ni te imaginas poder ver, son las cosas que Dios tiene para sus hijos. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Mire, en este año, mire, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En este año, me explico cuando dice cosas que ojo no vio. Yo nunca, en mis tiempos, sin miedo del Señor, nunca me imaginé ir a los lugares que pude ir este año. Nunca pasó por mi mente, en los años que le he servido a Cristo, ir a los lugares que pude ir en este año. Ese es el Dios que le servimos, que tú ni lo estás pensando, tú ni te lo imaginas. Pero ahí Dios viene y te bendice y te muestra lo grande y lo poderoso que es, que tú ni lo imaginabas, ni lo pensabas, ni lo habías visto. Y Dios dice, esto es lo que yo tengo para ti en este año. Entonces, el Espíritu Santo te dice, amájate los cinturones en este año 2019, porque la cosa se va a poner buenísima. Pero tenemos que estar preparados para la bendición que Dios ha de derramar sobre nuestras vidas. Sí, tenemos que amarrarnos los cinturones, porque esto está pronto a despegar de una forma rápida. En este año, en lo personal, Dios me habló de una forma increíble. Dios me habló de una forma, cosas que nunca me podía yo imaginar, pero ese es el Dios que quiere darnos experiencias sobrenaturales. El Dios que le servimos es un Dios sobrenatural. Y estamos ahora en lo natural, ¿verdad que sí? Entonces, a veces, escuchen bien, a veces, queremos, queremos, tendremos la, muchas veces tenemos la tendencia de añadirle la fe a las cosas que vemos. Como que queremos ayudar a Dios en lo que estamos haciendo, pero esas cosas no vamos a alcanzarlas de esa forma. Porque la Biblia dice que lo que se ve es temporal. Lo que se ve es temporal, por eso la Biblia nos enseña que no mirando las cosas que se ven, porque son temporales, sino las cosas que no se ven, porque son eternas. ¿Está entendiendo, iglesia? Que estas cosas que van a suceder, van a ser manifestadas a través de la fe y una vida en el Espíritu Santo de Dios. Mira, el versículo 10 nos dice, en primera de Corintios 2, 2, 10, nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Si estas cosas que Dios nos está hablando en el versículo 9 se van a manifestar, tenemos que, a través de la fe y del Espíritu Santo, vamos a ver esas cosas manifestándose en nosotros. Tiene que haber fe y tiene que haber una vida en el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es muy, es esencial en la vida del cristiano. El Espíritu Santo no llegó a nosotros el día que le recibimos a Cristo y ahí lo enganchamos y ahí se quedó el Espíritu. No, el Espíritu Santo vino el día que recibimos a Cristo, pero Él todavía está en nosotros y nos quiere preparar para lo que viene hacia adelante. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es hasta que Cristo venga o hasta que usted muere en esta tierra. Pero la obra del Espíritu Santo no terminó, no, al contrario, continúa. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos quiere ayudar, nos quiere iluminar, nos quiere alumbrar, nos quiere dar el poder que la Biblia dice que nosotros tenemos a través de su Espíritu. Para que podamos palpar las cosas que todavía no podemos percibir, no sé si me entienden. Hay cosas en lo espiritual que en lo natural no vamos a percibir. Hay cosas que en lo espiritual Dios las tiene preparadas para nosotros, por eso el Espíritu Santo es la persona clave para que nosotros en el 2019 podamos alcanzar esas cosas que ojo no ha visto. Miren, cuando la Biblia nos enseña son cosas que ojo no ha visto, yo me imagino que van a ser cosas preciosas. Cosas que van a impactar su vida. Cosas que van a impactar la familia suya, sus vecinos, el vecindario, la iglesia. Cuando nosotros nos conectemos en verdad con el Espíritu Santo va a haber una explosión espiritual. Sí, una explosión espiritual cuando reconozcamos que el Espíritu Santo no es para llevarlo cuando necesitamos. Él está con nosotros todo el tiempo. Y si vamos a alcanzar esas cosas es a través de la fe y una vida en el Espíritu Santo de Dios. El 2018, 2018, muchas personas dejaron mil bendiciones. Muchas personas le pasaron por el agua a su bendición en el 2018 porque no tuvieron fe. Muchas personas la bendición estaba ya al lado y ni la reconocieron porque no tuvieron la fe suficiente para agarrar lo que le pertenecía en este 2018. Cristo pagó un precio muy alto, nadie en la tierra lo puede pagar un precio muy alto para que nosotros no aprovechemos las bendiciones que están a nuestra disposición. Mira, estas cosas, estas cosas que Dios nos habla en su palabra en primera de Corintios, solamente en el Espíritu las vamos a percibir, solamente en el Espíritu Santo de Dios vamos a poder tomar control de esas bendiciones. A través del Espíritu Santo de Dios vamos a poder llegar a donde Dios dijo que vamos a poder llegar. Hay gente que se queda entascado, estancado. En el 2018, no sé si tú fuiste una de esas personas que como que te diste por vencido en el mes de junio. O a lo mejor te diste por vencido en el mes de agosto o de septiembre. Porque así somos, ¿verdad que sí? Empezamos todos corriendo, todos corriendo. Y cuando llega marzo como que ya el ayuno y la oración como que lo descuidamos. Porque no hay una vida en el Espíritu, porque no estamos conectados a lo espiritual, al Espíritu Santo. Porque cuando usted está conectado al Espíritu Santo de Dios, cuando usted se siente débil, no necesita que alguien le dé tres palmadas. El mismo Espíritu Santo de Dios que está en usted, cuando usted habla con Él, Él lo inyecta de paz, de amor, de seguridad, de fe, lo levanta. La semana pasada hablábamos de Jesús. Miren, cuando José recibe las buenas noticias del ángel, del Señor, le dice, se va a llamar Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Para que cuando tú, José, te sientas solo, recuérdate que tú estás con Emanuel. No estamos solos. ¿Cuánta gente se sintió solo en el 2018? ¿Cuánta gente se sintió a punto de ya entregar todos los cargos en la iglesia o entregar lo que tienen porque ya no podían más? Déjame decirte que en 2019 algo grande viene para ti. Algo grande viene para nosotros. Algo grande viene para esta iglesia, pero tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados en el Espíritu, porque cuando estamos conectados en el Espíritu, nos vamos a ayudar los unos a los otros. Si, cuando usted está en el Espíritu Santo y viviendo una vida en el Espíritu, usted sabe ayudar. Ayer compartí un testimonio con una familia. De estar en el Espíritu y de ayudar. Porque las cosas que vienen, para que vengan, tenemos que ayudarnos. Mire, hay un hombre que se llama Matthew Barnett. Y este hombre tiene 81 años. Él tiene un ministerio enorme que se llama Dream Center en L.A. y este hombre dice que él estaba comenzando. Y en los años como 80, había un hombre que cayó preso, cristiano, Jim Baker. Si no sabe la historia, un día se la cuento, pero Jim Baker cae preso. Y allá en la cárcel, su esposa muere. Jim Baker sale de la cárcel. Un evangelista sale de la cárcel. Y nadie quería ayudar a Jim Baker. Porque él era un siervo de Dios, él era un hombre de Dios, pero cayó preso. Y Dios le habla a este hombre, Matthew Barnett, y le dice, si no ayudas a Jim Baker, yo no te voy a ayudar con el Dream Center. Para que usted vea, cuando usted anda en el Espíritu Santo de Dios, cómo Dios le va a hablar y le va a enseñar cosas grandes que usted no conoce. Y así dijo este hombre, y dice, si tú no le ayudas a Jim Baker, yo no te voy a ayudar a ti, le dijo Dios. Porque a veces queremos que todo el mundo nos ayude, pero no queremos ayudar a nadie. ¿Cuántos están aquí esta tarde? ¿Cuántos vinieron a escuchar un mensaje de Año Nuevo? Esto es parte del Año Nuevo. Que nos ayudemos los unos a los otros. Y mire, dice este hombre, Matthew Barnett, que estuvo dos años ayudando a Jim Baker. Cuando nadie quería tocarlo, ni mirarlo, ni quería tenderlo de la mano, Matthew Barnett lo ayudó por dos años y dio bendijo a la vida y al ministerio todavía de Matthew Barnett. Cuando estamos ligados al Espíritu de Dios, cuando estamos, hermano, en comunión con el Espíritu Santo. Porque estas cosas no van a caer del cielo porque estamos aquí y somos parte del Dios de Agua Viva. Tenemos que santificarnos para el Señor. Tenemos que tener una vida consagrada para Dios. Cosas que ojo no vio. Todos hemos visto muchas cosas. Hemos visto, mire, yo de niño en la iglesia, yo crecí en la iglesia gracias al Señor y vi cómo Dios se movía de una forma espectacular. Vi la gloria de Dios, pero Dios me dice, cosas que ojo no vio. Que nadie te va a contar de lo que pasó. Porque hay cosas que alguien te cuenta, pero este versículo implica esto. Cosas que tú no has visto, ni cosas que nadie ha visto para contarte a ti. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Cosas que tú no has visto, ni cosas que nadie ha visto para explicarte o decirte o contarte. No, Dios dice, cosas que ojo no vio. No ha nacido ojo todavía que ha visto lo que Dios va a hacerle en nuestras vidas, iglesia. No ha nacido ojo, no ha nacido nadie con el ojo para ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Solamente el Padre, solamente el Hijo y solamente el Espíritu Santo. Yo no sé si usted entiende en esta tarde, pero yo estoy en una expectativa del 2019, de una expectativa grande de lo que Dios va a deslamar, mire, en lo personal para mí, para mi familia, mi esposa, mis hijos, y después para la iglesia, y después para ustedes, para el vecindario, lo que Dios está pronto a enseñar. Cosas que ojo no vio. Pablo le estaba haciendo ecos, le estaba haciendo ecos a la palabra que Dios le dio a Isaías en Isaías 64, versículo 4. Yo creo que vayamos allí para que veamos este versículo. Esto ya, la voz estaba llegando, ya estaba, la voz estaba pasando, pero Isaías 64, versículo 4, Pablo está ahora diciendo lo mismo a otro grupo de gente. Porque algo grande está pronto a acontecer, algo grande está pronto a venir a nuestro favor. Y dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuáles nunca esperábamos, déjalo ahí. Miren, cuando haciendo cosas terribles, cuáles nunca esperábamos. Yo no sé si ustedes están en espera de algo glorioso, y no estoy hablando de que le van a traer dos troces llenos de dinero. Si se los traen, amén. Eso es parte, pero estoy hablando espiritual primero. Estoy hablando de lo espiritual primero, donde usted es bendecido, donde su familia es bendecida, donde ahora hay gozo, hay comunión, que el dinero no lo puede comprar. Dice, fluyeron los montes delante de ti. Y mide el cuatro. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Miren, este es el Dios, déjalo en el cuadro, por favor. Este es el Dios que le servimos. Este es el Dios que Isaías estaba hablando, que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Cuando usted espera en Dios, y ese es el punto número uno en esta tarde para nosotros participar de la bendición del Señor, tenemos que esperar en Dios. Para el que en él espera, va a venir una bendición grande. ¿Sabe que hay gente el año pasado, este año, que se dieron por vencidos, dice, yo no espero más. Yo no espero. Mira que Dios le iba a traer una mujer o le iba a traer un hombre, pero no esperaron. Y cuando no esperamos, dañamos lo que Dios ya tenía planeado para hacer en nuestras vidas. Hay gente que no esperaron en este año, no esperaron en la voluntad del Señor. Y qué peligroso es cuando nos salimos de la voluntad del Señor. Qué error tan grande cuando nosotros, escuchen bien, nos salimos, nos movemos fuera de la voluntad del Padre. Mucha gente no esperó en el Señor. Mucha gente, cuando no esperamos, sufrimos consecuencias que solamente nosotros sabemos cuál es suelo. Tenemos que aprender a esperar en el Señor en el 2009 iglesia. Tenemos que aprender a poner todo en las manos del Señor. Y como dije al principio, conectado con el Espíritu Santo, cuando usted se debilite, porque el esperar desespera, y también debilita. Por eso es que Isaías 40 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque se cansa aún no esperar. ¿Sí o no? Nos cansamos esperar. Y le pedimos al Señor, y le pedimos, pero no nos podemos desmayar. Tenemos que esperar en la voluntad del Señor, porque cuando nosotros esperamos, hay que esperar en Dios, hay que esperar en el momento de Dios, hay que esperar en el, en ese, en el kairos de Dios, el tiempo preciso de Dios. Dios tiene un tiempo preciso. Nosotros tenemos un tiempo. Creemos que las cosas van a suceder en nuestro tiempo. Y en lo natural, en lo humanamente, en lo, en lo del hombre. El hombre percibe muchas cosas. El capítulo 2 de 1 Corintios, y el capítulo 1 y el 2, habla de que la sabiduría, que Pablo estaba hablando, no era humano, era del cielo. Y muchas veces, escuchen bien, nosotros, tenemos un tiempo, ¿verdad que sí? Y le decimos al Señor, Señor, yo tengo este tiempo, y le escribimos, y le decimos al Señor, este es mi tiempo, y queremos que Dios, un Dios tan poderoso, que Dios opere, bajo nuestras reglas. ¿Podrá decirle el barro al que lo creó, ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿Podrá el barro decirle al que lo creó, ¿por qué me hiciste de esta forma? Jamás y nunca. Nosotros nunca podremos, y vamos a poder decirle al Señor, haz esto en este tiempo. Yo me imagino a Dios en su trono, mirando con tristeza. Porque somos gente impaciente, somos gente que lo queremos todo, cocinado al minuto, y queremos que todo acontrezca. Y sí es bueno tener planes, es bueno trazar los planes, pero nosotros tenemos un tiempo, pero el tiempo de Dios es preciso. El tiempo de Dios es tan preciso, que Dios va a hacer lo que va a hacer en tu vida, en mi vida, en el momento que Él sabe que estamos preparados, para la obra, o para la bendición, la bendición que Dios ya tiene preparada para nosotros. Entonces, el hombre natural no puede percibir estas cosas. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, dice la Biblia. Tiene que ser el hombre espiritual, cuando nos unimos al Espíritu, cuando tenemos una relación personal con el Espíritu Santo. No le huya al Espíritu Santo. Hay gente que le tiene miedo a lo que va a ser el Espíritu Santo. No, no me quiero acercar mucho, porque me toca y me jamaquea, me muevo, me despeino. Sí, como que le tienen miedo de lo que va a poder acontecer. No le tenga miedo al Espíritu Santo. Él es tu amigo, Él es tu consejero, Él es tu todo, Él es todo lo que tú necesitas en tu vida. Él es quien te va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad. Miren, en el 2019, dejen que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Dejémonos guiar a la iglesia por el Espíritu Santo de Dios, a toda verdad. Que Él sea quien nos tome de la mano y nos lleve a donde tenemos que ir. Usted dice, usted está pidiendo mucho más. No, no soy yo, es Dios, es su palabra. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted y yo nos llamamos hijos de Dios, nos vale mejor que Él nos guíe a toda verdad, que Él nos dirija. Cosas que ojo no vio. Cuando yo pienso en este versículo, pienso en algo tan lindo. Pienso en algo tan especial, porque quien me lo está prometiendo es Dios. Pienso en algo glorioso, en algo grande, algo que va a traer beneficio a mi vida, algo que me va a ayudar, que me va a empujar. Algo, cuando pienso cosas que ojo no vio, ni oído yo, mire, y va aún más allá, Dios dice, ni han subido al corazón de hombre, ni han subido al corazón de hombre. No es algo que alguien se inventó, porque mire, si no nace en el corazón de Dios, si no nace en el corazón de Dios, allí es donde deben nacer todo lo que nosotros vamos a hacer. Que nace en el corazón de Dios, que Dios nos hable, que Dios nos, nos ministre, que Dios nos, nos ayude a entender que es Dios mismo quien nos está hablando. Yo quiero decirle algo, que en el 2018, Dios nos habló como iglesia. Dios nos habló como iglesia muchas veces. Dios nos habló como individuos en el año 2018. Y yo les reto a la iglesia que en el 2019 aprendamos a escuchar la voz de Dios aún más claramente. Yo reto a la iglesia, Dios te hago viva en este año que vamos a entrar, que estemos nuestros ojos afinados a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar en el año entrante. Dios no es un Dios que es aburrido como mucha gente piensa. Dios no es un Dios que se le acabaron los milagros. Dios no es un Dios que está pasando de moda. No. El Dios que le servimos es el mismo de ayer, de hoy, de mañana, de todos los siglos, de los siglos, el mundo entero depende de Dios. El mundo que vivimos depende de Dios. De que un grupo no quiera aceptarlo es otra cosa, pero todo el mundo, el mundo, el planeta Tierra, todo el globo, todo lo que nosotros podemos ver, las galaxias, todo depende de Dios. ni han subido a corazón de hombre. ¿Sabe qué? El hombre y la mujer aquí en la Tierra tienen muchos deseos. Muchos deseos tenemos, queremos hacer muchas cosas y hay deseos, y hay planes, y hay logros, hay metas, y hay tantas cosas que queremos hacer, queremos ir a cierto lugar, queremos comprar aquello, queremos tantas cosas para nosotros, nuestra familia. Pero Dios dice, mira, lo que yo tengo para ustedes, Dios te hago viva, ningún hombre en la Tierra lo ha pensado. De luna me enfuerte. Miren, Dios que le servimos, es tan poderoso, es tan grande, que lo que tiene para nosotros, nadie lo ha pensado, nadie le ha pasado en el corazón a nadie, lo que Dios tiene, solamente Él lo está pensando ahora mismo, lo está pensando, y dice, esto es lo que tengo para mi iglesia en Oclón, Ríos de Agua Viva, esto es lo que tengo para ustedes. Gloria a Dios. No me pregunten a mí, lo que es, tienen que preguntarle al Padre, lo que Él está pronto a darnos a nosotros. Gracias, Padre. Miren, estos mensajes así, a veces como, son como un cliché, ¿verdad? Como que es algo que se predica, pero quiero decirle que estuve buscando y como que tenía un poco de batalla porque, y me dejé dirigir por el Espíritu Santo y me llevó ese versículo. Porque estos mensajes como que a veces, bueno, es año nuevo, el hermano está muy emocionado. Miren, lo que Dios va a desatar para esta iglesia en el año 2019, tenemos que estar tan preparados, su iglesia, por eso tenemos que comenzar en oración, por eso tenemos que comenzar en ayuno y no solamente comenzar, sino terminar todo el año 2019 de la misma forma. Miren, cuando yo pienso en esas cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, la Biblia me lleva a Primera de Reyes 18, 45, versículo 41 al 46. Escuche bien, Primera de Reyes, si lo puedes poner, por favor, Primera de Reyes 18, del 41 al 46, aquí Elías está orando por lluvia, sabemos la historia. Dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, déjalo ahí, una lluvia que grande se está oyendo. Iglesia, mire esto en lo espiritual, yo quiero que usted estos versículos lo vean en lo espiritual y que se remonte a la palabra del Señor, porque esto es espiritual, mire, una lluvia grande se oye, no sé cuántos la pueden oír ahora, yo sé que hay un grupo que la puede escuchar, hay otros que dicen, ¿dónde está? Vamos al 42, Acab subió a comer y a beber, Elías subió a la cumbre en el calmero y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, déjalo ahí. Mire, si algo va a causar, si algo, escuche bien, va a causar en este año entrante que las cosas que Dios nos ha prometido se cumplan es que aprendamos a poner nuestro rostro entre las rodillas, que aprendamos a poner nuestro rostro en las rodillas porque tenemos que vivir más de rodillas y con el rostro entre las rodillas significa humildad, tenemos que ser gente humilde, gente humilde, no gente que vivimos como que nos lo merecemos todos, no es que tenía que venir esa bendición, de verdad, tenemos que vivir en humildad, tenemos que vivir en humildad dependiendo de Dios en todo momento porque la lluvia, mire, la lluvia se acerca, la lluvia se acerca, el 43 nos dice de esta forma, gloria a Jesús, dice que puso su rostro entre las rodillas, alabado Jesús y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada, el criado él le dice al criado al día le dice yo quiero que tu vallas suba porque yo oigo que viene una lluvia grande viene lluvia, viene lluvia, viene algo grande para para ríos de agua viva y yo quiero que tu subas y la veas es como si Dios le está diciendo mira Javier yo quiero que tu subas porque necesitamos gente que esté dispuesto a pararse en la brecha y que entienda que lo que Dios va a hacer es verdad y él dice no hay nada cuántas veces Dios no te ha hablado y tú dices pero es que no hay nada cuántas veces Dios te ha hablado a través de alguien pero es que no hay nada no se ve nada hermano que te pasó él volvió a decirle vuelve siete veces número de perfección él le dijo ¿sabes qué? hazlo siete veces yo quiero enseñarte que Dios lo dijo y él lo va a hacer aunque se tarde una vez aunque se tarde en dos tres cuatro cinco seis veces hazlo siete veces porque algo va a acontecer lo que pasa es que a veces nos nos debilitamos nos cansamos queremos que Dios lo haga cuando en la primera vez Dios lo haga queremos que Dios lo haga rápido cuando decimos Señor sáname queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera pero Dios es Dios él está en el trono nosotros estamos en la tierra nosotros tenemos que depender de aquel que está en el trono y mire el versículo cuarenta y cuatro dice aleluya a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre mire este hombre ahora estaba viendo no veía al principio no veía nada y el día le decía pero ve hazlo siete veces y me imagino que esto tomó un poco de tiempo cuando iba y a lo mejor me le decía no veo nada no lo dice la biblia me imagino yo que iba y le decía la cuarta vez yo no veo nada el día mira pero te dije que lo hiciera siete veces y dice que ahora algo se despertó en este hombre yo me imagino que algo se despertó y el criado y ahora lo que no podía ver lo estaba viendo y no lo estaba viendo de la forma que le dijo el día sino que ahora veía mire veía una nube como la palma de mi mano pequeñita pero veía algo que en otras palabras usted no tiene que ver todo el retrato lo que tiene que ver es un poquito del retrato para entender que algo ha de manifestarse pero queremos ver todo verdad que ha sido un momento queremos ver todo lo que va a acontecer pero veía una palma una nube como la palma de un hombre y le dijo sube le dijo que sube del mar y él le dijo ve y di acá puse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezbel mire lo que Dios habla se cumple lo que Dios dice se cumple lo que Dios dice se va a cumplir querramos nosotros o no quiera usted o no o yo que no quiera que se cumpla si Dios lo dijo Dios lo va a hacer porque Dios no es como usted y yo que nos arrepentimos Dios no es hombre para que mienta el hijo del hombre para que se arrepienta Dios no miente Dios no se arrepiente si Dios dijo que hermano Guillermo iba a ser un pastor lo va a hacer si Dios dijo que Isaac va a ser un evangelista lo va a hacer nosotros querramos o no por eso es que la Biblia dice adonde me iré de tu espíritu otra vez el Espíritu Santo otra vez como vuelve la palabra de Dios y nos atrapa el Espíritu Santo otra vez y dice adonde me iré de tu espíritu nos podemos ir a las profundidades del seor de la mar donde quiera y ahí nos va a decir la mano del Señor la diestra del Señor nos va a llamar y va a decir no te puedes correr pero te voy a encontrar porque yo te escogí ese es el Dios que le servimos ese es el Dios que le servimos que no importando donde estemos ahora en este momento espiritualmente con Dios estemos cerca estemos bien lejos con Dios lo que Dios dijo se cumple se va a cumplir mire cuando Dios me habló a los 17 años Dios me habló a los 17 años y me dijo tú vas a hacer y me dijo muchas cosas y yo como que me hice un poco el loco y quiero decirle que mientras yo andaba en el mundo perdido 5 años perdido en el mundo esa palabra seguía tanto esa palabra seguía martillando mi espíritu esa palabra seguía dando y dando y la escuchaba y la escuchaba y escuchaba porque es la palabra del Señor esa palabra nos donna traspasía y cuando Dios te da una palabra podemos irnos podemos hacer miles cosas pero siempre vamos a volver a donde empezamos donde Dios destinó que íbamos a estar eso no importa donde tú estés espiritualmente puedes estar bajito en este día no importa si estás alto espiritualmente o estás tibio o estás frío no importa donde tú estés así Dios quiere decirte en esta tarde que no importa como tú estés él te llamó y él lo va a hacer en tu vida cosas grandes vienen para nosotros iglesia cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón del hombre son las cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman número uno hay que esperar en Dios número dos hay que tener fe en Dios número tres tenemos que amar a Dios deuteronomio 10 12 al 14 si lo pueden poner tenemos que amar a Dios porque estas bendiciones dice a los que le aman usted ve iglesia que hay algo hay detalles importantes que Dios tiene al respecto a los que le aman deuteronomio 10 del 12 al 14 nos dice que nuestro Dios quiere nuestro que lo amemos solamente a él dice ahora pues río de agua viva que pides Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella Dios nos dice que es lo que Dios pide hoy de todos nosotros que estamos aquí los que nos están viendo Dios pide que lo amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con nuestra fuerza con nuestra alma que lo amemos sobre todas las cosas nada debe tomar el lugar de Dios en nuestra vida ni su esposa ni su esposo ni sus hijos ay es que mi hijo nada debe tomar el lugar de Dios en nuestras vidas nada porque cuando algo toma el lugar de Dios en nuestras vidas va a venir castigo Dios es un Dios celoso la Biblia dice que Dios es amor pero también es fuego consumidor entonces Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas y una vez comenzando en el Evangelio no estaba casado todavía decía Señor pero cómo vamos a poder amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestra esposa a nuestros hijos y tanta gente cómo vamos a dividir todo este amor pero cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas Él te va a enseñar a amar a las otras personas debidamente y nadie va a tomar ese lugar porque ese amor ágape es tan hermoso tan puro es tan perfecto que cuando tú amas a Dios de tal forma y entiende que Él te ama a ti como tal nadie va a tomar ese lugar ese lugar lo vas a dejar reservado en tu corazón más que para Dios Él quiere que nosotros lo amemos iglesia en el año entrante como nunca lo hemos amado y mire que si yo le pregunto que si usted ama a Dios y usted me dice que lo ama yo lo creo no estoy dudando de que usted ama a Dios no estoy insinuando de que usted no ama a Dios sino que Dios en esta tarde a través del Espíritu Santo quiere que nos enamoremos aún más de Dios que amemos a Dios que amemos su presencia escucha bien cuando usted ama a Dios ama su presencia y ama su casa también Dios quiere que en el año entrante 2019 le amemos como nunca usted le ha amado ¿sabe? cuando usted llega a un aniversario de boda hace lo mejor y le dice a su esposa te voy a amar como nunca y nos vamos a ir lejos y le da un tiempo hermoso y se baja al Caribe si está frío y se enamora porque ese es el amor pero Dios dice en esta tarde yo quiero que tú me ames como nunca me has amado que me des tu corazón Dios dice dame tu corazón en este año 2019 y yo te voy a sanar mire hay gente que todavía no sabe amar porque no le ha entregado a Dios su corazón y Dios como es un caballero quiere sanarlo pero ellos están aguantando peleando con Dios Dios dice dame tu corazón en este año 2019 que yo te lo voy a sanar completamente te voy a sanar de todas aquellas heridas te voy a sanar del pasado te voy a sanar de aquellas relaciones que tuviste en algún tiempo que no te trataron bien que te retosaron el corazón Dios dice dame tu corazón en el 2019 que yo lo voy a sanar entonces esas bendiciones vienen para todos los que les aman usted ve que hay condiciones no es solamente porque venimos los domingos y los lunes y los miércoles y las células y trabajamos mucho es porque amamos a Dios es porque le damos devoción a nuestro Dios porque cuando usted ama usted sabe perdonar usted ve como el amor ahora va más allá de lo que pensábamos cuando nosotros amamos a Dios ahora sabemos perdonar sabemos sobrellevar las cargas de nuestros hermanos cuando amamos a Dios amamos a nuestro hermano tal y como él es los peros se van por la vista amamos a nuestros hermanos tal y como ellos son sabemos soportarlos restaurarlos bendecirlos cuando le damos nuestro corazón a Dios en esta tarde termino con esto antes bien estamos de pies como está escrito como está escrito cosas que ojo no vio mi oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman en este año 2019 que ya pronto va a entrar no sé lo que le aconteció usted en el 2018 no sé cuáles fueron sus circunstancias no sé cómo fue espiritualmente emocional psicológicamente hasta financieramente a lo mejor tuvo un año difícil financieramente a lo mejor financieramente para muchos fue bien pero espiritual estuvo bancarrota vamos a cantar un himno y esta tarde le pido a todo el grupo de música que venga que vamos a cantar vamos a cantar y vamos no solamente a cantar es una declaración que vamos a hacer una declaración como iglesia como familia como individuo si estás aquí visitando y hacía tiempo que no visitabas Dios te trajo con propósitos en esta tarde no te va bien en la calle Dios te trajo con propósitos en esta tarde en esta tarde el Espíritu Santo yo sé que ha ministrado ministró mi vida ha ministrado nuestras vidas y mientras cantamos este himno en esta tarde escuche bien ya pronto nos vamos ya pronto nos vamos pero hay que darle tiempo al Espíritu Santo de Dios yo no sé lo que tú puedes estar atravesando en estos últimos días pero el Espíritu Santo de Dios está aquí mientras cantamos este himno yo te invito a que pases a adaptar no te obligo te invito para que hagas pacto con Dios para que termines este año en victoria para que le creas a Dios para que le creas a Dios en este año si quieres pasar como familia como individuo con tu esposa solo sola no importa pero el ir y hasta aquí esto requiere fe yo no sé lo que tú quieres de que le creas que le creas